¿Qué es lo que le deja de todo? ¿No tenemos a dónde vivir? Quiero que me ayude en la casa, que no tengo casa, ahí estoy arrendada. A la hora que quieran sacarlo, a uno lo sacan, dígame usted, si no es así. Entonces por eso quiero que me ayuden en la casa. O sea, nosotros esperamos que la visita del ministro es que él nos pueda, la visita de él, ayudar en una vivienda. Porque muchos vivimos arrendados y cuando nos quieren sacar nos votan como perros. Y aquí siempre, no, que van a haber convocatorias para los desplazados y nunca ha habido nada. Nosotros esperamos que el ministro pueda hacer algo por nosotros los pobres. Pues yo quiero que esta visita del ministro sea algo en pro del desarrollo de los más necesitados. Porque en verdad hay muchas personas que dicen necesitar y esas son las que le llegan ayuda. Y uno que sí necesita y está metido en eso de desplazamiento forzado, pues nunca le ha llegado ni una ayuda. La visita del ministro Ocaña nos puede dejar la ayuda de las viviendas y la ayuda para los pobres. ¿En qué puede servir la visita del ministro Germán Vargas Lleras si Ocaña no puede implementar programas de vivienda por la sanción que tiene a nivel nacional? Entonces primero hay que levantar la sanción para después poder acceder a los recursos a nivel nacional. Gracias.